Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Barconesa. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la sentencia del Tribunal Constitucional del recurso formulado por la Asamblea de Extremadura en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Señoría, pensamos que la sentencia del Tribunal Constitucional, que, como sabe perfectamente, declara inconstitucionales un artículo, una disposición adicional y tres transitorias, refuerza la posición que siempre hemos mantenido desde el Gobierno de la comunidad y que es bien conocida por todos. Es decir, cualquiera que haya ojeado los medios de comunicación de la pasada semana lo sabe. Podemos debatir sobre esto, pero es que cualquiera que haya repasado la semana pasada los medios lo sabe. Nosotros siempre hemos defendido, siempre hemos defendido, otros no. Que eran competencias propias, que los municipios tenían que participar en temas de atención primaria, en temas educativos y en temas de servicios sociales. Eso era propio y lo defendimos así. Otros lo llamaban impropios. Yo siempre dije que podía ser incómodo o mal financiado, pero eran propias. Y lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que son propias. Y esa es la defensa que hicimos siempre, siempre. Porque vaciar de esas competencias a los municipios era cerrar municipios. Otros, luego la diré quién, decían hasta hace bien poco, hasta hace cinco días, que eran impropias. Eso les conoce usted a todos. Para réplica, la señora Barcones. Mire, señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista trajo a estas Cortes una propuesta de acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local. Y como expresó este grupo, les dimos la oportunidad personal y política de hacer honor a su juramento de cumplir y hacer cumplir al Gobierno de España la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. Pero ustedes prefirieron seguir siendo leales al señor Rajoy y al señor Montoro antes que defender nuestro Estatuto de Autonomía. Y dijeron literalmente en ese debate que esta comunidad se siente razonablemente satisfecha del grado de aceptación, del número de aceptación de las demandas planteadas. Se sintieron satisfechos. Lo que planteamos fue acudir al Tribunal Constitucional en defensa de nuestro Estatuto de Autonomía, en defensa de nuestras competencias, en defensa de los servicios de asistencia social, de atención primaria, en defensa de nuestros ayuntamientos, en defensa de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. No tuvieron la valentía que tuvo el Parlamento de Extremadura. Que les recuerdo que en estos momentos el presidente de la Junta era el señor Monago. Ni tuvieron la valentía de otros parlamentos, ni la valentía de otros ejecutivos, ni la valentía de tres mil ayuntamientos. Pero esto es una constante en ustedes. No defienden el carbón, no defienden la financiación, no defienden el Estatuto de Autonomía y no defienden a los ayuntamientos. Pero eso sí, ahora están felices y contentos. ¿Con qué? ¿Con que otros hicieran lo que ustedes no quisieran o no se atrevieron a hacer? ¿Qué hubiera pasado si el Parlamento de Extremadura hubiera hecho lo mismo que ustedes? La respuesta es clara. Que seguiría en vigor preceptos de una ley que ataca nuestro Estatuto de Autonomía. Y que ataca la capacidad de prestar servicios a la ciudadanía. Eso sí, ante el desastre de la reforma local presentaron el decreto de medidas urgentes. Que nosotros, por supuesto, apoyamos. Porque ya era un instrumento para la reducción de daños. Porque ante su actitud lo único que quedaba ya era minimizar daños. Esta sentencia es la primera. Pero vendrá una tras otra desmontando el mayor ataque que ha sufrido la Administración local. El ataque de la reforma local del Partido Popular. Pero si hasta la Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad, pide la derogación de semejante desastre, hagan examen de conciencia y recapaciten. Actúan correctamente, no recurriendo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Mire, señoría, hay que conocer la historia y vamos a ir muy rápidamente. Primero, que fuimos críticos nadie lo duda. Usted parece que sí, pero que fuimos críticos lo sabe toda Castilla y León. Usted no estaba en este Parlamento, pero fuimos muy críticos. Enviamos dos informes pidiendo que suprimesen muchas cuestiones que aparecían en los primeros proyectos. En un acuerdo de junta por primera vez en la historia, planteamos a todos los grupos del Congreso y del Senado enmiendas para que la presentasen. No lo hizo ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma. Pero una vez aprobada, había dos vías, solo dos vías. Una, el recurso de inconstitucionalidad que lo puso el Parlamento Extremenio. Lo habían anunciado todos antes, pero lo puso el Parlamento Extremenio el primero. Pero es que lo puso antes de traer ustedes aquí la resolución pidiendo que pusiésemos el recurso de inconstitucionalidad. Era la misma. Y el Parlamento Extremenio, eres el mismo. El Parlamento Extremenio lo incorporó, lo, perdón, lo planteó en el Constitucional en torno al 13 de marzo. Ustedes presentaron aquello el 26 de marzo, que era copia literal de un recurso de inconstitucionalidad que había planteado el Parlamento Extremenio. Sí, que estaba con mayoría del grupo parlamentario y popular. Y ustedes lo copiaron. Y al día siguiente, ¿quién dejará de hacer gesto? Se lo estoy explicando. Si no lo entienden, vuelvo otra vez. Al día siguiente, aprobamos un decreto ley, con rango de ley, porque entendimos que era lo más inteligente. Una vez que estaba planteado un recurso de inconstitucionalidad, ¿qué hacíamos? Esperar a la sentencia o intentábamos bordear o sortear la ley. ¿Qué es lo que hicimos? Y hoy el Constitucional, si lee los argumentos, no solo la sentencia, los argumentos, nos da la razón. Detrás de nosotros nos copiaron todos, incluso Extremadura. Nosotros lo que hicimos es una norma con rango de ley para bordear. ¿Para qué? Para evitar tensiones en el territorio, entre administraciones y para que los ayuntamientos no quedasen vacíos de esa competencia. Era lo más inteligente. Ya estaba planteado el recurso por el Parlamento de Extremadura. Lo más inteligente. Después nos copiaron todos. Y aquí no hubo tensiones territoriales, ni se vació gracias a eso que llama el decreto. Un decreto ley que ustedes aplaudieron. Muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.